Hola amigos, les habla el padre Fabio de Jesús Gilaldo Ramírez y los invito a reflexionar sobre algo demasiado importante. La vida es como una cuerda, una cuerda que tiene un inicio pero que no tiene un fin. La cuerda es eterna, eterna, eterna. Pero el inicio y la cuerda, la misma que está de color rojo, es lo que representa nuestro tiempo aquí en la tierra. Es decir, tenemos unos cortos años aquí en la tierra y luego pasamos a la eternidad. Y la eternidad solo tiene dos destinos, o salvación eterna o condenación eterna. Y el destino depende de cómo vivamos en esta tierra. Si amamos a Dios y a los hermanos o no. Si obedecen unos mandatos de Dios o no. Si los ponemos de parte de Dios o no. Si practicamos la misericordia y la caridad o no. Ahora, lo impresionante es que muchos seres humanos solo piensan en esta parte roja. Es decir, solo viven para este mundo, trabajan para este mundo y se esfuerzan para este mundo. Perdiendo de vista que le espera una eternidad. Y lo que es más dramático, a muchos no les importa vivir lejos de Dios. Y hasta desafiar al mismo Dios, menospreciando sus enseñanzas y mandamientos. Como desconocer que Dios creó dos sexos, hombre y mujer los creó. Y no géneros, como muchos pretenden hoy. Que también solo un hombre y una mujer pueden hacer un verdadero matrimonio. Que la vida urbana es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural. Y que nadie puede atentar contra ella de ninguna manera. Y que para custodiar estas enseñanzas, el Señor constituyó la iglesia. La misma que edificó en la persona de San Pedro. Para enseñar la verdad, defender lo natural, administrar lo sagrado. Hacer presente a Cristo con su cuerpo y sangre. Alimento que nos da vida eterna. Y mostrarnos así el camino que nos lleva al cielo. Todo esto en unión con la Santísima Virgen María. Que nos cesa de orar por la humanidad. Que nos cesa de invitarnos a la conversión. Y de consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Por eso, si has estado alejado, regresa. Y si nunca has estado, bienvenido. La iglesia del Señor con sus sacramentos, te espera. Recuerda que el tiempo es corto. El pedazo de cuerda rojo es corto. Cada vez más corto. Y cada día que pasa, es un día menos que tenemos para regresar. Que el Señor los bendiga a todos.